Ya estamos de regreso y es momento de cocinar. Por sugerencia de Gonzalo, van a ser dos platillos para el desayuno. Claro, pues es que siempre hacíamos, siempre hacía Juan Ángel comía, bueno, hace comida, etcétera, etcétera. Le dije, oye, también hace hambre cuando venimos aquí al programa, hace un desayunito y nos sentamos a gusto a platicar y a comer y que la señora se antoje y lo haga. Y ahí está. Vamos a preparar dos omelettes. Un omelette va a llevar, bueno, le voy a presentar todos los ingredientes de una vez. Va a llevar pimiento rojo, pimiento verde y cebolla morada. Y aparte va a tener relleno de queso amarillo. El otro omelette lo vamos a bañar con una salsa que va a llevar jitomate, cebolla blanca, chile y un poco de cilantro, que usted ya lo vio ahí de pasadita. A ese omelette le vamos a poner aguacate, le vamos a poner unas pocas de frituras de maíz, le vamos a poner queso manchego, obviamente pimienta, sal, ajo para la salsa, bastante mantequilla. Esa mantequilla le va a dar un color amarillito al omelette, muy delicioso. Queso amarillo que le comentaba, jamón, puede ser jamón de pavo, jamón mixto. Y obviamente vamos a necesitar blanquillos. Muchas ganas. Son dos blanquillos por cada porción, por cada omelette. Y el aceite vegetal. Excelente. ¿Qué vamos a hacer para iniciar con la preparación de este platillo? Vamos a preparar primeramente la salsa de un omelette, ¿sí? Ok. Para preparar la salsa, vamos a freír el jitomate con la cebolla blanca y el chile. ¿Qué tanto chile le pongo? Pues en abundancia, en abundancia. ¿En abundancia? Sí, sí. Para curar las heridas. ¿Me vas a dar mitad y mitad de o cómo va a estar el rollo? ¿Cómo? ¿Me vas a dar mitad de uno y mitad del otro? No. Te vas a comer, vas a elegir uno de los dos. Para mí, el que es más sabroso es el que lleva aguacate. Sí, pues sí, porque nunca lo he probado todo eso. Voy a probar eso. Mira, vamos a agregar aceite vegetal al sartén. Ok. Y aquí voy a poner esos vegetales a freír, que son los que después vamos a licuar para formar la salsa. ¿Sí? ¿Por qué es importante freírlos antes de licuarlos? Porque el sabor va a ser mucho más intenso, el sabor de los vegetales. Es como cuando asas los tomates para hacer la salsa típica, molcajeteada. Ajá. Cuando los asas los vegetales, obviamente hay mucho más sabor en la salsa. Y lo mismo sucede cuando los fríes. Aquí no tenemos un asador, así que las vamos a hacer en un sartén con aceite. Pero ustedes pueden hacer también asados, no hay problema. Y puede añadir a lo mejor un poco de chile verde, de chile caribe. Mira, ya le está cerrando la onda. Ah, claro. Aparte tú eres el que vas a freír. Esto lo vamos a freír hasta que doren. Y lo vamos a licuar con sal, pimienta y cilantro. Y ya tenemos la salsa. Al regresar, vamos a preparar el primero de dos hombres. Me parece perfecto. Por lo pronto, vamos con Marta. A todo hogar, a todo hogar. Es la señal. Es nuestra gente, es el programa regional. Todo sonora, su folclor y variedad. Aquí está el primer omelette. ¿Qué hicimos? Ajá. Es tuyo. Pusimos a freír pimientos rojos y verdes con cebolla morada finamente picada. Hicimos una torta de huevo, echamos el huevo encima. Ya que estuvo cocido, la volteamos, pusimos el queso y la enrollamos. Ok. De este lado, preparamos otro omelette. Aquí este está relleno de queso. Jamón y queso blanco. Jamón y queso blanco. Este omelette, este es mi favorito. Porque mira, este omelette lleva salsa. Este se llama omelette azteca. Ok. Ahorita van a saber por qué. Lleva salsa. Órale. Lleva aguacate. Delicioso, ¿eh? Y además lleva... Las tostaditas de maíz. Las tostaditas de maíz. Sí. Este ya no necesita tortilla. Este aquí le puedo poner un poquito de crema, de queso. El chiste de los omelettes es tener mucha paciencia, ¿sí? Y al momento de ponerlo en la plancha, dejar que se cocine para después voltearlo. Y después de que ya está cocinado por un lado, por ese lado ponerle los vegetales o el queso y ya doblarlo, ¿sí? Aquí nos lo doblan en forma de empanada. Aquí nos lo doblan en tres partes. Me gusta doblarlo en tres partes para que quede bien sellado. Que lo pruebe. A ver, este es el que tiene... ¿Queso amarillo? Sí, pero espérate porque tengo que tomar las fotos para la pancha. Ay, ay, ay. Pero bueno, ahí está. Señores, esperemos que haya disfrutado esta receta. Y pues estamos seguros que le va a quedar una sonrisa preciosa después de comérselo. Así es. Yo le quiero recomendar que para que le quede la sonrisa preciosa vaya con el doctor Héctor Garza Mireles. Está por Real del Arco 74. Muy cerca aquí a Telemax, el doctor Héctor Garza Mireles es cirujano dentista. En la página que aparece en internet, en la pantalla www.doctorectorgarzamireles.com Ahí va a poder encontrar información. Tres, seis, doce y dieciocho meses sin intereses son sus formas de pago. Y además maneja trabajos garantizados, la valoración es gratis y los materiales son de Estados Unidos. Ya sé. Ahí está. Pues vaya entonces con el doctor Garza. Ahí está la foto y ahora sí, señora, envídieme mucho, pero yo la voy a envidiar más a usted porque lo va a hacer muchos días y lo sé. Ahí va, ahí le va. Vamos con Tamara que ya tiene otra parte de los horóscopos y quiere que le guardemos.